Pero no hay que acabar en los lodos como ellos. Mira, Jorge Javier, yo no sé si opina lo que está diciendo en lecturas, pero decir que tú eres el peor de todos de la familia, que siempre se ha hablado de los tequemanejes de Amador Moedano, que no es nuevo, que el hermano de los artistas es uno de los protagonistas más indiscutibles, como diciendo que tú eres el que más aprovechó de Rocío Jurado, y hablar de Rosa Benito como un elemento folclórico que no tiene credibilidad y que dice las mismas cosas de mil maneras distintas, ¿a qué vienen estas tonterías ahora? Este es otro que le ha picado el bicho. Este es otro que le ha picado el bicho, de la amada de Che, pero no ahora, lo ha picado hace tiempo. Lo que pasa es que yo hasta ahora siempre, como yo con él no tengo relación ninguna, además que cuando me han entrevistado en algún programa, vale, como bien, ahí no te da tiempo a conocer las personas ni nada. ¿Pero Jorge, había ido cambiando desde tus primeras entrevistas a las últimas? ¿Cómo? Perdóname, perdóname. ¿Cuando empezaste en Salome, las primeras entrevistas, actuaba mejor contigo que las últimas? ¿O siempre te ha tratado con respeto? No, no, siempre igual, con respeto, bueno, con respeto. Él siempre, a ver, tú sabes que esas coletillas que lleva él siempre del morro, homosexual y ese tipo de cosas, eso es suerte. Ahí es donde él es capitán general, porque lo es. Es su papel, sí. Claro, porque primero con el teatro, que dormiste de teatro, porque el teatro no vale un duro. Ni un duro. Tuvo que dejarlo porque no iban a verlo. ¿Eh? Que tuvo que dejar el teatro porque no iban a verlo. Claro, pero que va a ver a Jorge Javier, ya lo ven bastante en la televisión, diciendo, diciendo todas las cosas que dice barbaridad y me quedo fe con la gente. Ahora, para ir encima al teatro a ver a Jorge Javier, ¿qué hace Jorge Javier? Entonces, claro, yo no tendré futuro mediático, que es lo que me han dicho que él ha dicho. Sí, es como que dice que la familia Moedano y tú estáis sentenciados y estáis dando los últimos coletazos. A mí no me interesa dar coletazos para la televisión. Si yo, si, mira, yo, mira, sálvame, yo he sido el primero cuando se empezó. Yo, fíjate si conozco ya todos los desalones de toda la vida. Hasta la fecha que ya le dije. Pero los conozco a todos. Entonces, me han hecho sufrir. Te ponen la mano por encima para llevarte a tu terreno. Se aprovechan de tu debilidad. Cuando tú estás débil por algo, en este caso conmigo se ha traído el corazón lo que ha podido. Y siempre he caído para cosas. Para cosas. Para defender. O para cuando yo defendía a Rosa. O para cosas que no eran cosas raras. Ahora que este tío diga ahora que yo no tengo futuro televisivo, que me da igual. Sí, sí. Seguro me hubiera tenido más recursos televisivos yo que él en el teatro. Seguro. Porque a mí me van a querer tener siempre. De hecho, te lo digo a todos y te lo digo a cualquiera. Y ahí está la prueba que me llaman continuamente. Yo lo que veo el cariño que te tiene la gente es inmenso. Y en Chipiona no lo digamos. Pero es que últimamente estamos hablando mucho, tontamente por las noches. O bueno, otro día mi hijo jugando con el WhatsApp te llamó estando yo en la piscina. Que vaya vergüenza yo ahí hablarte en videollamada con todo empapado. Pero me refiero a que lo que estoy viendo es una persona que no es que me esté hablando. Ni me está hablando de televisión. Ni me estás hablando de dinero. Solo me estás hablando de cómo arreglar la imagen de tu hermana que están destrozando otros. Solo me estás diciendo cómo hacer esto que queremos poner en el documental que es muy bonito. Y hay que hacer en homenaje a tu hermana. Y es que eso es lo que me llena. Es que tú estás demostrando ser una persona. Y mientras que mira, yo he hablado ya en estos años con famosos. Y tú eres una persona que no ha perdido su sentido común. Que no se cree un personaje que sea más que nadie. Tú estás hablando con los demás con humildad. Y eso es lo bonito tuyo. Pero prefiero casi que me olviden tiempo. O sea, que esto que se ha hecho aquí conmigo de la puerta, los paparazzi y todo eso. Por favor, dejadlo, dejadlo, dejadme a mí. Y yo ya entiendo. Y si esto va a durar mucho tiempo. El día que yo me muera es cuando me dejarán. Mientras van a estar hablando y llamándome. Y vente para acá. ¿Por qué tú haces esto gratis ahí en YouTube y no te vienes aquí a Salame que te ganas un dinero y lo cuentas? O sea, fiaros la diferencia, ¿eh? Claro, es que en Salame no vamos a decir nombres. Te han llamado y te han dicho que esto que estás haciendo aquí, que puedes hacerlo con ellos, ¿no? Pagándote. Claro, y pagando. Claro. Entonces, fíjate la diferencia. A mí me excusan de pecheteros, de estrategias. ¿Qué estrategias? Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!